Con Napoleón Bonaparte derrotado y recluido en la isla de Elba, una pregunta flotaba hacia 1814 en las cancillerías europeas. ¿Se restauraría el antiguo régimen político y las fronteras que se habían trastocado en un cuarto de siglo de guerras? Y es que los vencedores de Napoleón Bonaparte se reunieron en la capital austríaca con dos propósitos, dibujar un nuevo mapa y crear un sistema internacional que sea duradero. Efectivamente duró un siglo, pero en realidad fue mucho más que eso. En la presente entrega analizaremos jurídicamente este importante acontecimiento de la historia europea luego de la caída de Napoleón Bonaparte. Soy Guido Aguilagrado si quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia, de su canal Tribuna Constitucional, el Congreso de Viena, análisis jurídico. Bienvenidos. 1. Protagonistas. El Congreso de Viena fue la más importante concentración de soberanos y diplomáticos que conoció Europa en el siglo XIX. Fue convocado por Francisco I de Austria en la capital de su imperio, Viena. El objetivo de esta Asamblea Internacional, inaugurado oficialmente el 1 de noviembre de 1814, era resolver las dificultades que planteaba la reorganización de Europa tras la derrota de Bonaparte en Laisip en octubre de 1813 y su abdicación seis meses después. Contó con representantes de todos los estados europeos, incluyendo el papado y el imperio otomano, pero quienes determinaron su rumbo fueron cuatro líderes. Clemens von Metternich, canciller austriaco, director del Congreso y aliado de Inglaterra, en la búsqueda de una Europa en la que ninguna potencia pudiera estar en condiciones de competir con otra y así asegurar la integridad territorial de Austria. Lord Kasserich, de Inglaterra, artífice de la llamada Cuádruple Alianza, que condujo al triunfo sobre Napoleón. El francés Charles Maurice de Talleyrand, maestro de la diplomacia y el oportunismo, consiguió que Francia mantuviera por entero las fronteras anteriores a la revolución francesa. Y por último, Alejandro I de Rusia, cuyo ejército había sido decisivo para derrotar a Napoleón. 2. El nuevo mapa de Europa. Rusia se anexiona a la mayor parte de Polonia, el ducado de Finlandia y la región de Besarabia. Austria recupera sus posiciones en los Balcanes, así como en el Tirol. Del mismo modo, adquiere Lombardía, el Véneto y Dalmacia y se torna en el árbitro político de Italia. Se admite la independencia de los estados pontificios con sus fronteras de 1776. El reino de Nápoles se anexa a Sicilia y se restaura la Casa Borbón en el trono napolitano. El reino de Piamonte Cerdeña subsiste bajo el gobierno de la Casa de Saboya, como único estado italiano bajo una monarquía nacional. Y se anexiona Liguria, el territorio de lo que había sido desde 1005 a 1797 de la República de Génova y Noli. Francia pierde todas sus conquistas de la época napoleónica y vuelve a sus fronteras de 1792. El Reino Unido se queda con la estratégica Isla de Malta, Seilán, actual Surrilanka, la Colonia del Cabo, la Isla de Mauricio y el Igolan, lo que le garantiza el control de las rutas marítimas en el Atlántico, el Mediterráneo y el Índico. Por último, los principados alemanes forman la Confederación Alemana de 39 estados, el más lejano antecedente de la unificación alemana. Prusia y Austria participan en esta confederación tras disolverse el Sacro Imperio Romano Germánico en 1806. Tres, trascendencia jurídica. Los acuerdos tuvieron vigencia en los territorios de Europa Central y del Este hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la paz se consiguió mediante el establecimiento del absolutismo, el cual los demás estados europeos se comprometían a defender contra enemigos internos o externos. Se formó la Santa Alianza entre Rusia, Austria y Prusia, como pacto entre los respectivos monarcas para combatir el liberalismo heredado de la Revolución Francesa y que tildaba de un factor de desorden y perturbador de la paz. No se pudo evitar con el paso de los años la difusión de las ideas liberales y socialistas en diversos países, los que provocaron las revoluciones de 1830, pero sobre todo las de 1848, las cuales alteraron gravemente el concierto absolutista permanente que se pretendía crear en el Congreso de Viena. El constitucionalismo encontró así un camino sinuoso y accidentado en Europa. Distinta historia de la norteamericana. Se puede considerar, por último, al Congreso de Viena como un precedente de organizaciones internacionales, como la Unión Europea o las mismas Naciones Unidas. Algunos apuntes en el colofón de la entrega. El trato que dispensó el Congreso de Viena a la doblemente derrotada Francia fue más generoso que el que un siglo después se le va a brindar a Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Es cierto, el Congreso de Viena se puede decir que aseguró una paz de un siglo con solamente dos guerras en el intervalo entre la reunión de la capital austriaca y la Primera Guerra Mundial. La unificación italiana de 1861 y la unificación alemana de una década después, que concluyó con la guerra más importante en estos tiempos post-napoleónicos, que fue la Guerra Franco-Prusiana y que incubó la Primera Guerra Mundial. Durante este siglo, si bien es cierto, se aseguró una paz, se aseguró que el mapa no se moviera, realmente se fueron incubando muchos movimientos independentistas y el socialismo daba pequeños avances pero seguramente a paso seguro. Por otro lado, el constitucionalismo europeo no terminaba de asentarse, recién se va a dar luego de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante todo este siglo XIX, mientras Europa buscaba mantener lo que era inmantenible que era el antiguo régimen, los Estados Unidos, a pesar de la guerra civil, fueron consolidando su constitucionalismo, lo cual les permitió llegar al siglo XX, tanto a la Primera como a la Segunda Guerra Mundial, ya con una madurez política y una estabilidad socioeconómica distinta a la de Europa. El Congreso de Viena finalizó el 9 de junio del año de 1815, nueve días antes de la gran derrota de Napoleón en Waterloo. El gran corso, a pesar de haber sido derrotado, fue prácticamente el temor y la inseguridad que destilaba, a pesar de haber sido derrotado, la que llevó a las potencias europeas a unirse en este Congreso y procurar que no vuelva a aparecer nuevamente alguna figura similar al gran corso. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Programas similares lo encuentra en el playlist de este su canal. Y ya sabe, todas estas entregas, analizando la historia y el derecho, son posibles gracias al apoyo que nos brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Permiso. ¡Gracias!